Omar Demarchi, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Buen día. Bien, muy bien. ¿Cómo anda la relación con las provincias? Demarchi tiene un cargo fundamental en la jefatura de gabinete, está por debajo de pose, está usted, así que conoce muy bien lo que está pasando con las provincias. Sí, tenemos alguna responsabilidad vinculada con las relaciones parlamentarias. Y bueno, y también con las provincias. Bueno, a ver, lo que está sucediendo en la Argentina no es solamente en la relación con las provincias, sino es un transparentamiento real de las reglas de juego en el país. Y cuando uno plantea que en la Argentina hay que terminar con el despilfarro, hay que ordenar la economía en general, bueno, cuando te metes con el tema provincias, y sí, tres problemas, obviamente, porque hay muchas provincias, no digo todas, me animaría quizás a decir que la mayoría, que hay una enorme cantidad de gastos que no están dispuestos a reducirlos, entonces es más fácil atlancarse pidiéndole a la nación, como históricamente ha ocurrido, en realidad, que, bueno, sentarse y mirar puertas adentro a ver dónde se puede reducir, dónde se puede achicar, dónde se puede dejar de malgastar. Pero bueno, sucede con todo, ¿no? Cuando hablas de, no sé, la relación con los gremios, bueno, pasa lo mismo. Cuando hablas con, no sé, con lo que se te ocurra, pasa eso. Entonces, vuelvo a decir algo que escuchamos a menudo todo este tiempo, ¿no? Todos queremos el cambio, pero no te metas con la mía. Y eso tiene que cambiar en la Argentina. Usted en su momento tuvo un rol muy importante en la provincia de Mendoza, en Juntos por el Cambio, y finalmente después quizá la vio antes que muchos y se terminó yendo con el espacio libertario. ¿Qué es lo que cree que está pasando en Juntos por el Cambio? ¿Y va a haber una fusión del PRO con la libertad de Avanza en términos legislativos? Mira, yo creo, Luis, en serio, que viene una fuerte reconfiguración política en la Argentina. Yo no tengo dudas de que el gobierno del presidente Millet va a terminar siendo un punto de inflexión en la historia del país. ¿Para bien o para mal? Para bien, para bien, para bien, por supuesto. Estamos asistiendo más que a un fin de época, a un fin de siglo, quizás. La Argentina hace muchas décadas que lleva mal. Excede la pelea, kirchnerismo, no kirchnerismo, excede, hace muchísimas décadas que nos va mal como país. Hemos un declive permanente. Y lo que hay que hacer es ordenar el país, porque tenemos un gran país. No estoy diciendo nada que no sepamos. Ahora, si logramos que las cosas en la Argentina empiecen a ser normales, que las cosas tienen un precio y que ese precio debe pagarse, y que si tenés algún inconveniente puntual puede haber alguna asistencia direccionada a la demanda de forma específica, pero no en general. Digo, pasar a ser un país normal que el sistema educativo funcione, que los chicos puedan terminar o tener una terminaridad escolar normal, como sucede en la mayoría de los países. Si eso sucede, que estoy convencido que tiene que suceder, que va a suceder, estamos entrando entonces, volviendo a tu pregunta, en un reordenamiento del sistema político argentino, que no tiene que ver solamente con los embajes partidarios, que el pro, que el no pro, que la libertad avanza, sino que viene un reacomodamiento de la sociedad en torno a las ideas, básicamente. No a las ideologías viejas, izquierdas, derechas, izquierdas, imprimidas, sino a cómo los ciudadanos entienden que la cosa tiene que funcionar. Y quienes creen que la solución viene por más Estado, por más intervención, por cerrarse más, por manipular los precios de la economía, que es lo que ha venido sucediendo en alguna medida, y hay una buena parte de la sociedad que aún lo sigue creyendo. Y hay otros que creemos que Argentina tiene que desfaparse, que tiene que integrarse al mundo desarrollado, que los mercados tienen que funcionar de manera transparente. y creo que la sociedad entonces se va a ir regrupando en base a estas dos grandes en base de pensamiento, por decirlo de alguna forma. Y evidentemente, redondeó el PRO, la libertad avanza, y un montón de otros sectores, del radicalismo, del peronismo, no kirchnerista, inclusive, tenemos una afinidad importante en torno a estas ideas. Vamos a terminar confluyendo de alguna manera, no sé exactamente de cuál, pero creo que vamos a terminar aquellos que pensamos más o menos parecidos confluyendo en un mismo espacio. Omar, ¿qué tal? Agustina Girón lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Agustina? Buen día. ¿Qué piensa que puede llegar a ocurrir el viernes cuando sea la Asamblea Legislativa y hable mi ley, teniendo en cuenta su rol importante que tiene que ver justamente con el vínculo a nivel parlamentario, teniendo en cuenta la guerra con los gobernadores que tuvo también un origen con lo que ocurrió en el Congreso, el naufragio de la ley Omnibus, y teniendo en cuenta también que hasta hace muy pocos días el propio presidente llamó a quienes van a estar en ese día allí presentes un nido de ratas, ¿no? ¿Qué puede llegar a ocurrir el viernes? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en este año legislativo que comienza el viernes? Bueno, no debería de ocurrir nada raro. Vamos a asistir al mensaje de un presidente que se ha caracterizado por su extrema franqueza. El presidente mi ley es hoy lo que era el candidato a presidente mi ley en la campaña. Si uno recuerda las frases que utilizaba el entonces candidato a presidente en su campaña y que muchos por ahí se agarraban la cabeza y demás, bueno, esa persona sacó casi el 57% de los votos de la Argentina. Nos debería de sorprender lo contrario. Nos debería de sorprender que ahora aparezca un presidente mi ley circunpecto, casi hipócrita, digamos. Bueno, eso no va a suceder, evidentemente. O sea, que que les digan miedo a ratas al Congreso es algo que lo hace no hipócrita, pero no le complica para gobernar porque también necesita el Congreso. Bueno, puede ser, obviamente, que las complicaciones aparezcan, desde luego, ¿no? Pero, ahora, pero hay que rescatar algo. El extremo nivel de conectividad que tiene el presidente con la ciudadanía y la tiene justamente por este tipo de cuestiones. Si vos, no sé, en una reunión familiar en tu casa o en un café con amigas, no sé, charlan del Congreso, ¿cuáles son los comentarios así rápidos que surgen? Tienen que ver con eso. No dicen, ah, los diputados son personas muy aplicaditas, respetuosos, de no sé qué. No, hay un malestar con la política por la falta de resultados de décadas, que eso es lo que la mayoría de la gente piensa. No, usted no le guste, ojo, no, no estoy diciendo que esté de acuerdo o que esté de acuerdo. Eso es lo que sucede en la realidad. Y el presidente tiene la valentía, el coraje, bueno, de conectarse en forma directa con la gente. Fíjate vos, algo que me parece muy interesante para el próximo día de viernes, el cambio de horario de la sesión. Que para muchos no se entiende cómo si una sesión en donde el presidente va a abrir las sesiones ordinares a las nueve, diez de la mañana suelen ser. A las once de la mañana ¿cómo a las nueve de la noche? Tiene que ver con instituciones que se cierran y que solo funcionan para adentro, mirándose lo mismo o empezar a ventilar, a oxigenar, a abrir a estas instituciones para que la gente pueda verlo. Entonces, evidentemente, a las nueve de la noche la ciudadanía puede conectarse con sus instituciones. A las diez, once de la mañana se está todo el mundo laburando. De Marchi, le hago la última pregunta. Algunos creen, sospechan que hay un show para la tribuna en denuncias de corrupción y que finalmente el gobierno de Milley no va a la justicia y no presenta las pruebas. ¿Usted qué le contestaría? Y más, también basándose en las declaraciones al arrancar la gestión, desafortunadas a mi entender, del ministro de Justicia Mariano Cunio Olivarona diciendo que no venían a perseguir a nadie cuando le preguntaban por Cristina Fernández Kirchner. Bueno, pero es que, a ver, es una obviedad. Cualquier gobierno que asume no se trata de perseguir a nadie. Lo complicado hubiera sido un ministro escuchar y veníamos a perseguir a... No. A ver, acá estamos en el marco de una república que tiene que funcionar bien. No, pero que no les interesaba investigar o averiguar qué fue lo que pasó durante los años anteriores. No, no, pero no digo que no les interesaba investigar. Lo que dijo claramente es que estamos en el marco de una república y que cada poder tiene su propia responsabilidad, evidentemente. Ahora, si hay algún juez que no cumple con su tarea o un fiscal, bueno, hay mismos institucionales para reemplazarlo, para tratar de purgar si vos tenés el poder judicial. Pero la realidad es que tiene que ver con eso. Cuando vos tenés un gobierno que solamente viene a perseguir, a ver qué pasó con el anterior y con el anterior y con el anterior, se olvida de gobernar. Eso tiene que hacer el poder judicial. Obviamente el poder ejecutivo que tiene a su cargo quizás una enorme cantidad de información, bueno, aportarla. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya tengo la olla esta que se destapa en el ANSES en estos días con los intermediarios de los seguros. Sí, absolutamente, pero todavía no hay una denuncia en la justicia. Bueno, a ver, esto ha saltado a lleno antes de ayer, seguramente se van a formalizar y si no, y si no, para que esto funcione bien también cualquier ciudadano tiene obligación de denunciar. Con más razón, un fiscal, frente a escuchar toda esta información, quizás ya tendría que haberse ocupado de oficio. Omar, pero no es lo mismo que Juan Pepe vaya a la justicia a denunciar que lo haga un ministro. Bueno, pero a ver, esta cosa... Hablando mal y pronto no es lo mismo, no funciona, no funciona así. Le da mucha más entidad, incluso periodística, si, bueno, fue lo que pasó con Iguacel en su momento denunciando la causa de vialidad nacional. No fue Juan Pepe, fue Iguacel. Pero a ver, convengamos una cosa, esas cosas están sucediendo, van a seguir sucediendo en la medida que no hayan aparecido y regularidades se van a ir denunciando como corresponde, no a cualquier gobierno, sino a cualquier funcionario público, porque es una obligación hacerlo. Ahora, este gobierno lleva 70 días, Luis. 70 días, es cierto también. No ha habido nunca antes un gobierno creo que haya producido tantas expectativas de cambio y movilización. Estoy con eso funcionando a pleno todo el verano, hacía 20 años que eso no sucedía. Eso también es cierto. Omar, gracias por la comunicación y por tu tiempo. No, a ustedes. Omar Demarchi, secretario.